Bueno, estamos Art Basel, yo no sé si a usted ese nombre le es familiar, pero sin duda que es el evento artístico de arte contemporáneo y moderno más importante del mundo y ocurre en Miami todos los diciembres. Y aquí está con nosotros alguien que es tan destacado como Art Basel en su propio mérito y es el señor Humberto Castro, artista. Muchísimas gracias, Humberto, donde tiene cuatro exposiciones en diferentes lugares de esta feria artística. Siempre un gusto. Gracias fortalecimiento. Para el que no entiende muy bien qué es lo que es Art Basel, explícame. Art Basel es una feria de arte que se instala primero en Alemania, en la ciudad de Basel, y de ahí, con el éxito que ellos tienen, ellos empiezan a exportar esta feria a otros países. En este caso, Miami fue escogido por ellos desde hace seis o siete años o más, y junto con esta feria vienen otras ferias más importantes también del mundo, donde se reúnen en una semana. Está aquí en Miami lo más grande de toda la feria, los coleccionistas más importantes, los directores del museo, críticos de arte, curadores, etc. 30 países representados. Supuestamente las mejores pinturas o las mejores obras vienen, aterrizan en la ciudad de Miami para exponérselas a esas personas que tú me dices, que son los coleccionistas, que son la gente interesada en comprarlos. Así que estamos hablando de millones y millones de dólares en transacciones. Y tú estás allí. Dime qué es lo que tú estás exponiendo. Vamos a ver si las vemos en pantalla, señor director. Exacto. Estoy representado en la Feria de Pinta, que es una feria de arte, fundamentalmente de una feria de arte latinoamericana. Después estoy también en una exposición que organizó Blink Group en el espacio Marina Blue, en Biscayne. Y estoy en otra exposición en Latin American Art Pavilion, en Biscayne Boulevard también, otro espacio cultural. Tú fuiste uno de los, bueno, eres uno de los grandes artistas cubanos. Sabemos que necesariamente la revolución no te dio esa posición, porque por problemas políticos, como ha ocurrido con otros grandes. Dime, el arte cubano y el arte tuyo, ¿dónde cae dentro de este festival? Los artistas caen en diferentes lugares debido a las diferentes galerías con que trabajan. O sea, porque estos eventos son fundamentalmente, las ferias, son organizadas por las galerías. O sea, la galería tiene un stand y lleva a los artistas con los cuales él trabaja. Aparte de eso, hay otras exposiciones colaterales en museos, galerías y otros espacios. Pero como Cuba ha estado de moda, y sabemos que hasta que llegó el presidente Trump, la apertura del presidente Obama ha hecho que, bueno, Madonna vaya a celebrar su cumpleaños. Y que nada, que la gente esté fascinada con la isla. Estamos todos fascinados, ¿verdad? Pero con libertad y democracia. Entonces, eso, esa fascinación también llegó al arte, al artista cubano. Sí, exacto, sí. Hay en este momento un gran interés por el arte cubano, de dentro de la isla y de fuera de la isla. Así que es un momento muy bueno para el arte cubano, sí. Y el artista cubano que vive en Cuba, ¿cómo puede entonces darse a conocer al mundo? Mediante galerías extranjeras que van a La Habana, a Cuba, y bueno, cogen estos artistas y lo muestran en el extranjero. Muy bien. Entonces, ¿consideras que el arte cubano despunta independientemente de la opresión por parte del régimen? Sí, sí. El arte cubano en realidad es uno de los factores que tiene de la sociedad cubana que se desarrolla de una manera increíble. Y estos inversionistas y la gente que viene a observar busca en particular arte, vamos a decir, no solamente cubano, latinoamericano. El arte latinoamericano tiene buen auge, es bien acogido. Sí, sí. Existen, o sea, hay coleccionismo en todos los sentidos, de arte internacional, arte chino, arte latinoamericano, donde entra el arte cubano. Y sí, en Latinoamérica hay una feria, aparte de las ferias, hay una subasta de arte latinoamericano en Christie y en Sobre. Importantísimo. Exactamente. O sea que sí, hay un interés por el arte latinoamericano. Y que no es gran conocedor, debemos ir a Art Basel y qué es lo que debemos de aprender, de sacar de esa experiencia, desde el punto de vista tuyo, que tú tienes ojo artístico. Claro. Art Basel y todo lo que es no Art Basel, o sea, los museos, las galerías y todo, están por una parte vinculados al coleccionista, a la persona que quiere comprar. Pero el arte también es la base cultural de la sociedad. Y es muy bueno también que el público que no compra, o no puede, o lo que sea, pueda verlo y disfrutar, que es lo que se hace con el arte. El arte es para el disfrute de la sociedad. El disfrute, claro. Lo mismo que la música. Es gratificante, ¿no? Es gratificante, aunque no puedas ser el dueño del cuadro, pero lo puedes ver y llenarte de esa gratificación. Exactamente. No tienes que tener el cuadro en la casa, lo puedes disfrutar en una galería, en un museo, en una feria. Como ocurre con las obras tuyas. Así que muchísimas felicidades y muchas gracias por venir. Gracias por estar aquí. Bueno, ya sabes, yo voy a pasar este domingo con mis hijas a ver si me lleno un poco de cultura. Perfecto. Siempre un gusto. Gracias. Bienvenido. Gracias. Ya regreso con más.